Súper feliz, súper feliz porque he estado ausente unos cuantos meses de aquí de la República y entonces he venido para hacer algunas presentaciones y realmente para este momento donde la crítica está premiando a los actores y a la cinematografía dominicana, eso es muy interesante y estoy perfecto porque además la película que están dando ahí, Convivencia, tengo el orgullo de haber participado en ella. La crítica es importante para todo trabajo creativo porque hay unos parámetros que se da por entendido y eso es lo que tienen también los conocimientos para poder canalizar y poder inclusive crear ventanas para que la audiencia pueda comprender mejor el universo de la obra artística. O sea que, si hay creadores, hay creadores. Ay, me siento emocionada, tengo los nervios, porque no todos los días estás nominado a un premio de la gente. No, súper contento, súper emocionado, como dice Elvidia, hasta que ha sido un trayecto, un camino que hemos recorrido bastante largo y se han logrado muchísimo por el año. Y nada, agradeciendo también a la Asociación de la Crítica Dominicana por esta organización tan hermosa que han hecho y sobre todo por estos reconocimientos que han hecho con FIDIA, con esta nominación. Contentísimo, contentísimo. La primera vez que participo en esta quinta edición ahora de Asociación de la Crítica Dominicana. Y orgulloso de que haya tomado en cuenta el trabajo realizado por Cuarentena. Feliz. Creo que cada vez más se hacen películas con un sello en particular, con actuaciones también dignas, diseños de arte, de producción. Yo creo que el cine ha evolucionado tan bien que merece tener una crítica tan bien evolucionada. Y eso es lo que estamos viendo. ¡Gracias!